¿Qué harías tú con más tiempo libre? Todos dejamos atrás una lista de pequeños deseos que no llegamos a cumplir. Simples, sencillos y hasta cotidianos. Tenemos miles de deseos escritos en miles de listas imaginarias. Hoy, hoy es el momento de hacer que esas listas sean cada vez más pequeñas. Es hora de tomarte ese tiempo y cumplir esos deseos. Porque trabajamos para simplificar tu vida. Para que tengas tiempo de hacer eso que tú quieres. Te invitamos a diseñar tu cocina Whirlpool y a ganarte un set de electrodomésticos. Te van a dar el tiempo para hacer eso que tanto quieres. La vida es eso que haces mientras Whirlpool se ocupa del resto. Diseña tu cocina y gana un set de electrodomésticos Whirlpool. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.